Hola a todos, bueno cuando hice el unboxing y review de esta cosa De las Penglers Neutrona Wands, o Neutrino Wands Dije que la iba a poner en un pack de protones Pero pues no creo que baste con simplemente colgarla con el gancho en la mochila Sino que pues yo creo que hay que aprovechar los excelentes sonidos que trae esta cosa Y pasarlos al pack de protones Para poder hacer eso obviamente necesitamos robarnos Entre comillas el sonido de aquí para llevarlo al pack de protones Para eso pues hay que abrir esta cosa Y bueno he visto que los tornillos están aquí debajo de estos tapones Y pues hay que removerlos Y bien seguramente habrá muchas maneras de sacar estas cubiertas de los tornillos Lo que yo voy a intentar Va a ser hacer un orificio en el centro de los tapones Y después intentar insertar un tornillo y jalar de él Vamos a ver que tal nos va con esa idea A ver si mi idea tiene algo de sentido O estoy loco Mi tornillo tal vez esté muy grande pero bueno vamos a intentar ¡Ja! Funciono, no lo puedo creer Ok, viendo los tapones Veo que tienen aquí una especie de pegamento Imagino que entran a presión pero tienen todos una especie de pegamento Entonces pues a lo mejor por eso muchos optaron por taladrar y destruir el pequeño tapón que está aquí Vamos a quitar los tornillos ¡Suscríbete al canal! No estoy seguro de si hay que quitar o no ese tornillo que está aquí Imagino yo que sí Hay otros dos ahí Voy a conseguir un desarmador que llegue hasta allá porque Este está muy ancho y este está muy corto Muy bien, encontré este desarmador Que venía con un cauchín Para quitar el desarmador Para quitar la puntita cuando ya se Se degrada Hay que quitarle y cambiarla Y venía con este desarmador Y queda perfecto Por un momento pensé que iba a tener que detener este proyecto ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Aquí lo... Ok Ahí está Así que son todos los tornillos Estos perillos son removibles Están sujetas aquí Simplemente así Por un momento si las puedo voltear Sí, las puedo voltear Y tal vez daré un poco de personalización a mi neutrón Aunque no sea igual a la de todos los demás Esta manguera me gustaría quitarla Pero no quiero dañarla La voy a dejar por lo pronto ahí Porque no quiero dañar nada La voy a dejar ahí Si encuentro una manera de quitarla Lo haré En fin, pues estoy analizando Un poquito el circuito Veo aquí varios cables que van hacia la punta Estos dos cables me imagino que son para los LEDs RGB Que están aquí en la punta Deben ser unos LEDs RGB Y este Estos dos cables deben ser para Al push button que está aquí En la punta Y aquí veo la La bocina Que parece verse obstruida por La neutrona Wands Ahí está Ahí está Tenemos dos cables Entonces la teoría dice Que pudiéramos sacar De aquí dos líneas Hacia un amplificador Y obtener el sonido que queremos Digamos Amplificarlo A una bocina que esté dentro Del Proton Pack Y así obtener Un sonido Muchísimo más fuerte Pero Conservando los efectos de sonido De esta varita Que están Las verdad Están geniales No le hubiera sentido cambiarlos O intentar cambiarlos Estoy tratando De entender este circuito No porque Viéndolo lo vaya a entender Pero al menos Ver si hay algo que me diga Que puedo tomar a lo mejor De Por aquí Los switches Porque quiero encender El Proton Pack Con este switch Que está aquí Con las luces Quisiera encenderlas Desde aquí ¿Será eso posible? No lo sé Pero Lo voy a intentar Eso sí Veo Estos cables Que van Hacia Estos switches de acá Disparo El Intensify Y el Activate Este Están aquí Este es el A ver Tenemos esta cinta Ok Voy a hacer algo Pero Ustedes no lo hagan Ok No quiero Desarmar Todo Todo El interior De la Neutrona One Por muchos motivos Uno de ellos Es que No sé si Voy a ser capaz De armarlo Otra vez Entonces Quiero encontrar El cable O los cables Que Encienden La O no Encienderá El Proton Pack Es este switch Otra vez Ustedes no hagan esto Ok Tengo este cable Y voy a intentar Creo que lo encontré Pero necesito Puentearlo Para ver si Es así No es más fácil Decirlo Que hacerlo Un poco espacio Aquí Pero A ver Ok Son estos dos cables Cafés Estos que están aquí Entonces Pudiera cortar Estos cables Y de aquí Sacar Este switch Hacia la Lamentación De las luces Eso dice La teoría Vamos a tener que Hacer una prueba Para ver si eso funciona Y pues aquí Están los cables No parece ser Una modificación Muy complicada En cuanto a la electrónica En cuanto al hardware Lo físico Tengo que encontrar Cómo voy a pasar Los cables Así de atrás Sin interferir Con el funcionamiento Propio De la Neutrona One No sé ustedes Pero pareciera Haber espacio Para pasar Unos cables Por aquí Por un lado Solo necesito Un auxiliar Y dos cables Muy delgados Bueno Había dicho Que no quería Desarmar todo El interior De la Neutrona One Pero Haciendo una Un análisis Vamos a tener que hacerlo Ya removí esta pieza Que es la que Se encarga de Bloquear La punta Removí solamente El tornillo central Que va aquí Y este tornillo Que va acá Entonces Si quiero Pasar cables Hacia La parte trasera De la Neutrona One Tengo que hacerlo Por aquí atrás O al menos Eso parece En un análisis Muy preliminar Vamos a ver Si estoy En lo cierto Ok Al final Tuve que Taladrar también Estos tapones De aquí Y remover Los tornillos Para tratar De entender Como es Que esta cosa Está ensamblada Y aún No lo entiendo Es algo complicado No sé Como es que esto Está Todo junto Ya quiten Todos los tornillos Y aún así Nada parece salir De aquí Voy a quitar Estos cables Es para Un poquito De espacio Y aún así No lo entiendo No lo entiendo Bueno, por fin pude quitar esta parte que cubría el interior de la Neutrona WANT. Tiene una cantidad impresionante de pegamento, ahí se alcanza a ver. Entonces lo que hice fue con el dremel rebajar aquí todo lo que pude y luego con un desarmador muy pequeño empecé a romper el pegamento y después ya tiré de la pieza plástica y al que se quede a ver los restos de pegamento bastante pegamento tenía ahí, como si no quisiera que la abrieras y pues vamos a ver si podemos quitar la agarradera trasera me gustaría quitarla para ver si hay una manera sencilla de colocar el cableado que quiero reemplazar y aprovecho para ver si no haya dañado ningún cable cuando abierto, parece que no. ¡Oh, interesante! ¡Oh, muy bien! Por acá por acá por acá entre los cables de la corriente con estos entonces en teoría va a ser difícil no tiene sentido ya que es armar muchísimo más de lo que es armado hasta ahora y no quiero hacerlo por aquí pudiera meter los cables aquí hay un costado para usar la misma apertura para no yo creo que vamos a poner los cables por aquí para que sea más fácil accesar a ellos o a esta parte sin mover demasiado el cableado que de por sí los cables son bastante delgados y tengo miedo de haber desconectado algo cuando estuve forcejeando pero parece que todo va bien y pues ¿por qué no averiguamos si desconecté algo? ¡Ah, bueno! ¡Quité la bocina! ¡Eso sí! ¡Quité la bocina! porque estaba por aquí rodando por todos lados entonces corté los cables pero pues las luces siguen funcionando ¡Ah, claro! no sé si es que desconecté los cables los los switches de la parte trasera vamos a ver si los podemos colocar ¡Ok! encendido ahí está todo operando aparentemente normal ponemos luz acá entonces todo está bien bueno voy a aprovechar para remover el difusor de la luz del vent por fin insisto todo esto parece menos complicado en la teoría pero en la hora de hacerlo parece algo súper difícil ¿no? bueno y ahora tenemos que probar otra vez la luz a ver cómo se ve volvemos a ensamblar esto ¿qué les parece? creo que mejor no sé si quitar este plástico yo creo que quitando el difusor es más que suficiente bien bueno ya quite todo el cableado que pude de en medio puse un poco de cinta de aislar para alejar la tarjeta y los cables de donde vamos a perforar y bueno ahorita estaba usando un taladro bastante potente y creo que lo vamos a cambiar por algo un poquito más este delicado voy a usar voy a usar este taladro de 12 voltios vamos a ver si esto funcionó ahí está ahí está un cable creo que quedó bastante justo pero está bien creo que está bien en esa en esa posición bueno ya compré el auxiliar jack 3.5 y bueno ahora toca ver cómo vamos a poner este jack en esta este adaptador es el adaptador que viene para poner la la manguera viene la neutrona one entonces necesitamos poner la salida del auxiliar de este lado pero como ven no hay agujero aquí hay un agujero pero está muy pequeño entonces vamos a agrandarlo y pues vamos a yo creo que vamos a tener que pegar esto con pegamento instantáneo porque una vez que tenga el auxiliar no sé si sea lo suficientemente fuerte para sostenerlo pero bueno primero antes que todo eso tenemos que pasar el cable por la unición que hicimos entonces tengo este cable doble voy a intentar pasarlo por el orificio que hicimos vamos a ver lo estoy haciendo más grande como te veo necesitamos que entre más libre para que esto funcione entonces saldremos un poco más bien logré que entrara el cable me doy un poquito con un cautín va a ser el agujero más grande sin estar usando el taladro porque me preocupa más que el taladro pueda tocar alguna terminal ya probé las pilas y siguen funcionando entonces será cuestión de que el cable siga entrando por el agujero para sacarlo del otro lado aquí está el cable de un lado y quiero ver si la el cartucho o la varía o el cargador de batería sigue funcionando y lo encendemos ahí tenemos luz entonces por ahora estamos bien esta cosa funciona en esta posición vamos a soldar aquí el jack y después vamos a pasarlo por aquí para atornillarlo del otro lado bien ya he soldado la terminal y bueno aquí tengo una bocina una bocina portátil y vamos a conectar mi cable a ver que tal nos va ahí está y pues vamos a encender la neutrona guantes ah ah ¡Gracias! Bueno, para hacerme más fácil la vida Decidí soldar el jack 3.5 Para poder pasar los cables con más facilidad Y bueno, antes de cerrar todo esto Porque ya sé que funciona la transmisión de sonido Quiero hacer una cosa más Que es soldar un par de cables en la tarjeta madre Y bueno, para eso voy a remover otra vez todo esto Bueno, ahorita lo que estoy haciendo es Taladrando el adaptador Aquí quité el tornillo que estaba aquí Y estoy taladrando yendo de una broca más chica a una más grande De a poco Para no romper el plástico El truco es, para que eso no suceda El truco es este Si sientes que la broca se queda atrapada Le da reversa al taladro Entonces Bueno, en este momento todo es un desastre de piezas y herramientas Pero voy a tratar de mostrarles Aquí, en este switch Soldeo dos cables en las mismas posiciones que están a la tarjeta Intente soldarlo del otro lado Acá tiene tres terminales Pero esta terminal aparentemente no está conectada No hace nada Entonces tuve que soldarlo Junto con las terminales de encendido de la Neutrona One No es lo ideal No es lo que me hubiera gustado Pero Siendo que este switch es solo dos posiciones Pues Así tuvo que hacerlo Bueno 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 Aquí está ya la Neutrona One Con los cables añadidos Para encender el Proton Pack Y el audio Y esto sigue Funcionando de manera normal Entonces pues Consideramos esto un éxito Solo vamos a terminar de poner Aquí el Gun Track Y daremos por terminado Por ahora El trabajo en la Neutrona One Ahora vamos a poner el auxiliar nuevamente Y trabajaremos en el Proton Pack Encendemos la Cucina Listo Encendemos La Neutrona One La Neutrona One Ahí está Ahí está La animación del La animación del PowerCell Del ciclotron Y bueno Conecté Esta Los cables Que se te de la Neutrona One A Una entrada Digital Entonces Tengo la Neutrona One Entonces Si la enciendo Ahí está Iniciar La animación Del Proton Pack Y si la apago Pagamos otra vez Y bueno Decidí Ir Un poquito Más allá Y diseñé Esta Tarjeta PCB Y la mandé A hacer Le puse Mi logotipo Y todo Entonces Esta PCB Hace básicamente Lo que ya tenía Configurado En mi Arduino Nano Y está alimentado Por una Pila de 9 voltios Pero también Se le puede poner Este Tres pilas Doble A Y bueno Aquí Básicamente Tengo aquí En este conector El switch O los cables Que saqué De la Neutrona One Y Ahí está Y la Neutrona One Sigue funcionando Vibración Todo Perfecto Y tiene la secuencia De apagado En las luces Del Proton Pack Y ahí está Entonces Solamente resta Poner Estas luces En el Proton Pack ¡Suscríbete!